¡Resistencia con la dama Fabián! ¡Buena victoria! ¿Ustedes ya hace cosa hacía? ¡Estamos corriendo! ¡No vamos a correr! ¡Muchachos! ¡No vamos a correr! ¡Resistencia! ¡Vamos el tarón! ¡Vamos el tarón! ¡Vamos el tarón! ¡Vamos el tarón! ¡Está querido! ¡Un tarón! ¡Muchachos! ¡Está en tres! ¡Sabés! ¡ Julieta! ¡En tres! ¡Está en tres! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!